La seguridad y privacidad son pilares fundamentales para garantizar un entorno digital educativo seguro. A continuación, veremos las funciones clave de esta figura. Planificación de seguridad digital. Colaborar estrechamente con la dirección del centro en la formulación de la estrategia de integración de las TIC en concordancia con las directrices del plan digital de centro, priorizando la seguridad digital. Ayudar a establecer medidas organizativas y de seguridad los protocolos de actuación del centro educativo. Organización y seguridad en hardware y plataformas. Basándose en el plan digital de centro, coordinar la adquisición de hardware y la implementación de nuevas plataformas de aprendizaje que, en caso de los centros públicos, debe ser autorizada con anterioridad por el responsable del Centro Territorial de Innovación y Formación de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma Pertinente, con un enfoque especial en la seguridad cibernética. Un ejemplo concreto es la planificación, junto al equipo directivo, de la adquisición de tablets para el alumnado de cuarto de la ESO, asegurando la alineación con normativas como el programa Escuela 2.0 o el proyecto One to One. Formación en ciberseguridad. Impulsar la formación continua del profesorado en las herramientas TIC, priorizando talleres prácticos que aborden las necesidades específicas de seguridad digital detectadas. Soporte técnico y didáctico en ciberseguridad. Brindar asistencia a los docentes tanto en problemas técnicos como en el diseño de actividades que incorporen las TIC de manera segura, considerando aspectos didácticos y de seguridad digital. Esto puede implicar ofrecer tutorías personalizadas o proporcionar recursos que cubran las necesidades. Gestión segura de recursos. Administrar y actualizar el equipamiento y software educativo del centro, con un énfasis en la seguridad digital, evitando el uso de software descargado de fuentes no oficiales o pirateado. Se recomienda la preferencia de las herramientas autorizadas por el responsable de tratamiento y la evitación de aquellas con reputación dudosa que puedan comprometer la seguridad global del centro. Actualización de innovaciones de ciberseguridad. Mantenerse informado sobre las últimas innovaciones y aplicaciones de las TIC en educación, sugeriendo su adopción cuando sea pertinente, con especial atención a las medidas de seguridad digital asociadas. En líneas generales, las normativas autonómicas reconocen la importancia del coordinador o coordinadora TIC y establecen un marco para su implementación. Entre las comunidades autónomas pueden existir diferencias entre los requisitos de elección, formación y sus funciones. Por ejemplo, en algunas de las responsabilidades del coordinador TIC se limitan al centro educativo, mientras que en otras mantiene funciones de interlocutor con otros centros. En cuanto a las funciones de seguridad y privacidad en los centros educativos, destacan desarrollar acciones destinadas a garantizar la seguridad y prevenir posibles riesgos en operaciones con equipos informáticos. Comprender y aplicar los principios éticos y legales relacionados con el manejo de información digital de terceros, así como respetar los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso. Reconocer los riesgos y amenazas asociados al uso de las tecnologías y adoptar las medidas de protección y seguridad para minimizar los riesgos. Promover conductas adecuadas para la protección de la información y datos personales, tanto propios como de terceros. Gracias. Gracias.